El británico Ed Sheeran demostró que además de las composiciones y la música, también es bueno para atender una tienda de Lego, tal como lo hizo en un centro comercial de Broadway, donde sorprendió a los niños y a las mamás de los niños que iban a comprar juguetes. Después de una lucha legal que vivió meses atrás y resultar inocente de plagio, Ed Sheeran se ha tomado un tiempo para interactuar con su público, por ello sorprendió al presentarse como vendedor en una tienda de Lego. En redes sociales Ed Sheeran compartió un video en el que aparece de la nada en una tienda de Lego, generando asombro en una madre que llevaba unos juguetes a sus pequeños. De igual manera, dejó impactados a varios niños al acercarse a ellos y platicar sobre cuáles son sus bloques favoritos. Incluso Ed Sheeran firmó el empaque de algunos juguetes Lego para que los pequeños se llevaron un grato recuerdo de la vez que conocieron al cantante famoso que incursionó como vendedor en una tienda y por si fuera poco cantó algunas de sus canciones para quienes estaban en la tienda y en el centro comercial. Espectáculos Noti 13, Katia Plasencia